En Barranca Bermeja, dos individuos enfrentan cargos luego de ser capturados en flagrancia mientras recibían dos billones de pesos, supuestamente como parte de un esquema de extorsión dirigido hacia un comerciante del distrito. La víctima había estado bajo amenazas desde el 28 de agosto cuando comenzaron las exigencias de dinero a cambio de no poner en riesgo su vida. La denuncia de la víctima llevó a la captura de los presuntos extorsionistas Eduardo Jesús Montalvo Osorio y María del Carmen Meneses Mejía. El Fiscal Instituto de la Dirección Ciudad de la Fiscalía de la Mérida Medio y Pito Jabcalo se demostra de dos personas que en el juego que hace que el agranje puede conseguir mis líderes de pesos al parecer productor de la extorsión conflated en la El trabajo conjunto entre la Fiscalía y el GAULA de la Policía Nacional permitió la aprehensión de estos individuos. A ambos se les imputaron cargos por los delitos de extorsión agravada, tentada, en concurso homogéneo y sucesivo. Sin embargo, no aceptaron los cargos presentados en su contra. Este caso resalta la importancia de denunciar actos delictivos con las autoridades para prevenir y enfrentar este tipo de crímenes que afectan a la comunidad.